Se han tomado dos medidas que vamos a anunciar en el día de hoy. Es otro paso más en el sentido de involucrar decididamente a los biocombustibles en la matriz energética y consiste en un primer lugar aumentar el corte obligatorio del gasoil automotor con biodiesel del 8 al 10% en forma escalonada, 9% a partir del 1 de enero del 2014 y ya llegar al 10 a partir del 1 de febrero del 2014. La implementación del corte obligatorio, además la segunda medida, en el 10% en el gasoil que consumen las centrales termoeléctricas de la República Argentina. El impacto de las dos medidas representa la incorporación de 450.000 toneladas adicionales de biodiesel al mercado local. Estas medidas no tendrán efecto alguno en el costo de los combustibles. Como todos sabrán, las barreras paralancelarias que decidió aplicar la Unión Europea al biodiesel argentino, afectaron negativamente nuestras exportaciones de bio. Entre los años 2011 y 2013, las exportaciones de biodiesel cayeron 450.000 toneladas. Las medidas que estamos anunciando mitigan esa disminución de exportaciones al continente europeo, nuevamente Argentina vuelve a demostrar su indiscutido liderazgo en materia de biocombustible. A nivel mundial, sólo en algunos estados de Colombia se aplica actualmente el corte al 10% de gasoil con biodiesel y sólo algunas usinas de Estados Unidos y Europa utilizan cortes de gasoil con biodiesel para la generación eléctrica. En el caso de la generación, el biodiesel que se incorporará al gasoil que consume las usinas representa el consumo anual de energía eléctrica de 400.000 hogares de la Argentina. Justifica esta medida el hecho de que tiene un efecto positivo sobre la balanza comercial. Digo de nuevo, sustituye importaciones de gasoil, pero dejamos de exportar aceite. Es por eso que hay que mirar ambos precios y volúmenes. En estas circunstancias es favorable para la balanza comercial, esperamos que los precios sigan acompañando, pero también hay que tener en cuenta que a este gobierno le preocupa las políticas de protección injustificadas absolutamente, instrumentadas por la Unión Europea, en particular por el gobierno español. Estamos junto con la Cancillería, la propia Comisión, trabajando muy fuerte para que no se nos aplique un tratamiento injusto y para que no se perjudique al mismo tiempo a aquellos ciudadanos de los países de destino a nuestras exportaciones que van a tener un impacto sobre precios porque el biodiesel argentino es un producto de calidad y con excelente precio en el mercado mundial. Como para el Estado Nacional es una industria importante, lo hemos dicho siempre a pesar de las operaciones en los diarios, etcétera, que nuestra idea era sostener esta industria es que ahora se toma esta decisión en apoyo de los productores y esperando que de nuevo por el sendero que hemos marcado sigamos trabajando asociativamente entre el Estado y la industria para que sea como lo ha sido una industria floreciente.